Andrés Muñoz Ángel Caballo Javier Ramírez David Martín Te conocí, no nadie comienza a escritar Con venta, la mamá estaba bien sudadita No me digas más Adiós Adiós Que no estoy solo para los dos, para los dos, para los dos No me digas más adiós, no me digas más adiós Y es que sin ti, mi niña, no sé qué hacer Sin ti, mi niña, rompo y poder mover Sin ti, mi niña, no sé qué hacer Sin ti, mi niña, con cuerpo de mujer Ahora te tengo a mi lado Por fin, mi niña, la he regresado Por favor, por favor, por favor No digas, no digas Adiós, 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 adiós No digas, adiós, 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 adiós No digas, adiós, 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 adiós A veces tu amigo es un enemigo Sabe cuando va a llegar el peligro Y en ese momento no es especial Cuando conoces tu eres más especial Las caricias son mentiras Su mirada no se olvida Es siempre la vida irá Sabe que la mujer de mi vida No digas, adiós, adiós, adiós Todo esto es igual, no lo puedo aceptar Que por un cualquiera no te pueda besar Aquí sigo yo sin saber dónde estar Buscaré a otra que me sepa más Y aquí sigo yo rogando No digas, no digas Adiós, 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 adiós No me digas más adiós No me digas más adiós Y es que sin ti mi niña no sé qué hacer Sin ti mi niña hago un cuerpo de mujer Sin ti mi niña no sé qué hacer Sin ti mi niña hago un cuerpo de mujer Ahora te tengo a mi lado Por fin mi niña ha regresado Por favor, por favor, por favor No digas, no digas No digas, 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 no digas. la mujer de mi vida. Gracias por ver el video.